...con nuestra compañera Adriana Peralta, que nos tiene información, porque hay sitios anegados también a propósito de la crecida del río y un sinnúmero de situaciones. Así que, usted también me dice, ¿no? Muy bien. A ver, tiene... a ver... Así es, así es. Ahí está. Varios sucesos que se han reportado en Guayaquil, desde accidentes de tránsito, incendios, y ahora miren ustedes. Parecería aquí que ha llovido, pero no. Se trata del desbordamiento del río Guayas y del estero salado, ocasionado, ojo con esto, por el cambio climático. Y así lo comunicó la alcaldía de Guayaquil, inclusive. Me encuentro en las calles 45, entre la J y la K. Todavía permanece el agua a este nivel, debido a lo que empezó a registrarse aproximadamente a las 7 de la noche de ayer, caballero, la marea que ha subido y pues hasta este punto alcanza el agua. ¿Tú? ¿Hasta el filo del muro? ¿Todo estás entrando? Ahí se le entró. ¿Entró a las casas? Ahí le acaba de meter un murito ahí porque el agua entró para adentro. Vamos a ver entonces, avancemos un poco. Ese muro que está allí, recién usted lo construyó, lo puso. Está el cemento fresquito. Sí, recién lo estamos haciendo porque se nos metió agua adentro y todo lo que nosotros tenemos se nos mojó todito. Adentro también igualmente la casa, todito se nos metió el agua y eso es lo que le pedimos al señor alcalde, que nos ayude. Porque aquí no tenemos cantarillado, nadie nos cobran todo eso. Todos esos cantarillados nos cobran a nosotros y aquí no hacen nada por la vida. Nosotros hemos botado. Yo le consultaba si es la primera vez que el agua, o sea por el desbordamiento del río y del estero, llega hasta este punto o en otras ocasiones ya ha pasado. Ya ha pasado, ya ha pasado, todo ha pasado, vez y cuando, pero a nosotros no nos hace nada por la vida aquí. Sí, de hecho el municipio de Guayaquil conoció que eventos similares se produjeron en San Borondón y en Machala y es por ello que la situación está vinculada al cambio climático. Indican que ocasiona justamente el aumento del nivel de las aguas y ahora esperan nada más que baje la mareja para que pueda fumar. Claro, eso nosotros esperamos que baje la mareja y sacar el balde del agua porque no queramos otra opción más. Mire, todavía está, tiene agua a la calle, cualquier cantidad. También han señalado que para agilizar esta labor, pues la concesionaria Interagua, bajo supervisión de MAPAC, ha desplegado vehículos hidrocleaners y de esta manera destapar las alcantarillas bloqueadas y también por la mala disposición de los desechos. Hasta este sector, aquí en el suroeste de Guayaquil, ¿ha llegado algún camión a alguna ayuda? No, aquí vino una camioneta, vino una camioneta y el rato de la hora se fueron porque ellos no tienen que hacer nada de eso, dicen. Pero nosotros dijimos que nosotros pagamos todo porque ellos tienen que hacernos ese trabajo, pero ellos dijeron que no. Algo me decía el caballero, muchas gracias por esa información. Ya me voy a acercar a usted porque no se le va a escuchar. De hecho, también en la avenida Malecón se registró este cuadro que no es usual, pero ya sabemos las causas, ¿no? De que el desbordamiento tanto del río Guayas, del estero. De hecho, es cuestión de la luna. Bueno, es verdad que necesitamos el carrito ese de hidrocleaners. Hidrocleaners, sí. Porque el tubo que va para el salado está tapado, entonces no desfobas inmediatamente. Entonces hace el llamado de pronto para las autoridades que nos estén sintonizando a esta hora, son las 9 de la mañana, un minuto ya, para que puedan acudir hasta este punto 45 entre la J y la K, que los habitantes lo necesitan. Lo único bueno del aguaje es que nos da el marisco de las conchas. Ah, vea usted, mire. Vamos a finalizar con estas imágenes. Es lo único bueno, dice el caballero, que trae el aguaje, que han podido recolectar las conchas. Y va a ser entonces un ceviche hoy. Es para la venta. Ah, lo va a vender. Para la venta, sí. Aquí el guayaquileño aprovecha cualquier circunstancia, a pesar de las adversidades, le saca alguna oportunidad. Ahí está el video de lo que es el antes de mañana y lo que es el antes de mañana. De acuerdo, caballero. Gracias, gracias por la apertura. A esta hora son las 9 de la mañana con dos minutos. Vamos a regresar a estudios. Es la situación no solo en el suroeste de Guayaquil, sino también como mencionaba oportunamente que se registró esta situación en la avenida Malecón. Ya la alcaldía de Guayaquil dispuso que desde la sala situacional de la Corporación de Seguridad Ciudadana para Guayaquil se haga el seguimiento a la situación. Adelante en estudios que tienen más noticias. Decía doctor Arevalo, ayer a la altura del malecón, al final del malecón 2000 del MAC, el río se metió, avanzó por la calle Loja a dos cuadras y hacia el sur se tomó Juan Montalvo también. Y era un río el tránsito del malecón, pero dejémoslo el tema.